La Fundación Fotocolectania de Barcelona lleva a Estados Unidos la evolución de la fotografía española y portuguesa. Esta exposición es la primera colección invitada en una entidad como la Fundación de Margulis Collection at the Warehouse de Miami y podrá visitarse hasta finales de abril de 2025. El fundador y presidente de la Fundación Fotocolectania, Mario Rodjan, comenta el objetivo de esta exposición presentada en el marco de la inauguración de la feria Art Basel Miami. Lo que pretende es abrirnos a un programa de itinerancias por el continente americano para poner en valor, como te decía, la fotografía española. Compuesta por 150 obras de 36 fotógrafos, el espectador se convertirá en testigo excepcional de la evolución y el desarrollo de las sociedades del sur de Europa a través del trabajo de estos artistas, tal y como explica el comisario de la muestra, Carles Guerra. Recorre tres generaciones desde los años 50 hasta nuestro presente. En los años 50 tenemos fotógrafos como Miserax, Joan Colom, Ricard Terré o más tarde tendremos fotógrafos de una generación intermedia, Manuela Regmengol, Colita, Pilar Aymeric y entre las más jóvenes tenemos a Roger Wauss, Xavier Rivas. Precisamente autores como Pilar Aymeric o Joan Fontcuberta aseguran que esta exposición es una gran oportunidad para dar a conocer la fotografía española y su singular forma de contar la evolución de un país. Es todo un abanico de imágenes, de manera de entender la imagen, que te dan una visión del país. Yo creo que la fotografía sirve para esto. La colección fotocolectana es muy completa en lo que se refiere a fotografía española y portuguesa y evidentemente tener obra en esa colección es, por un lado, una garantía de que esa obra perviva más allá de mis posibilidades de difusión, pero también un cierto reconocimiento. La colección de fotocolectana, que actualmente cuenta con más de 3.000 fotografías de autores españoles y portugueses, es una de las colecciones privadas de fotografía ibérica más importantes a nivel internacional.